Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí el día 31, esperando un año nuevo, que ojalá, con Dios delante, que traiga cosas buenas, porque nosotros mismos busquemos, busquemos cosas buenas, que nos interesemos, que nos fajemos, para buscar cosas productivas para nosotros mismos, para nuestra familia. Entonces, un novinito y un poñecito de orquídea, para compartir. Yo mismo no puedo tomar nada, porque estoy tomando pastillas para la cadera, porque tú sabes que primero la salud, que es lo más importante, después de Dios. Y esperamos que todo esté en, que todo sea mejor. Para Agustina y los demás, en el campo, a Kirsi y compañía, el viejo, que se mejore, Carlos, Abelino, Dizzy, Kirsi y los demás, y el varón de Tomás, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Leudy. Leudy, el bacano Leudy, ese es un bacano, bacano, bacano. Para Leudy también, Rubio, Agustina, para todos ellos, todos los vecinos. Bueno, estamos aquí pasando los últimos minutos de este año 2017, para entrar a un nuevo año 2018, que con Dios delante nos va a traer muchas cosas buenas. Estamos aquí, tenemos orquídea, estamos grabando de esta manera, para que todo salga bien. Orquídea, con su papi querido, está aquí, compartiendo. Y ahorita ella no quiere tomar nada, a ella no le gusta tomar casi. Entonces yo casi siempre me tomo mi trayecto por ella. Pero como no estoy tomando ahora, ella va a tener que tomar su papi, ella misma. Estamos aquí, el arbolito, que vamos casi a descontinuar. Esperando que... Lo hemos pasado bien, gracias a Dios. Lo hemos pasado bien. Y... ¿Qué es lo más importante? También Genesis, Genesis está por aquí jugando. Genesis está por aquí jugando conmigo. No, no te lo he idea. ¿Cómo fue Genesis? Pinkypan. No, Genesis no, tiene que mandar un saludo a Agustino. Y a Ana. No, así no, Chicho. Así no, Chicho. Sí, no, mi amor. Sí, no. Porque no, entonces no podemos grabar bien. Bye, bye. Espero que todo salga bien. Aquí estamos en... Entre familias. Genesis, Orquídea, Tutu y yo. Aquí, pasando la vida, escuchamos una musiquilla. Tranqui, tranqui. Y yo te suave. Bye. Hola, PKK. No, es pebo. Timacle. Qué lindo, Timacle. Mira, Timacle. Cosa bella, Timacle. Bye, bye.